Si estás buscando carpintería de aluminio, yo tengo un lugar para recomendarte Rubio e Hijos. Es una empresa familiar de aquí, de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a ver qué nos cuentan. Con las cámaras de semanario nos acercamos a un nuevo local de Rubio e Hijos, Jorge Newbery, al 3900, y estamos con Norma. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Aquí estamos, en el nuevo local. Exacto, bueno, este local hace muy poquito que abrieron. Hace tres meses más o menos. Y es la única carpintería de aluminio que está en la zona, ¿no es así? Sí, exactamente. Mucha gente viene a preguntar sobre el aluminio, sobre el vidrio, sobre los vidrios, qué mejor puede poner. Bien. Consultan mucho, muchas consultas. ¿Por qué tenemos la otra sucursal? ¿Qué dónde queda? En 180 y Mugaburo, vendía a ser de La Paulera y 118, 20. Perfecto, que allá tenemos el taller. Sí, exactamente. Allá está el taller, están los chicos, allá también lo van a atender, los chicos y la secretaria. Acá, lo que podemos ver detrás tuyo son puertas de aluminio. Bueno, vamos a empezar a hablar de todo esto. ¿Qué te parece? Tienes la puerta de seguridad y después tienes la de Módena. Bien, bien, bien. Y después las puertas livianas que después te consulta también. Perfecto. Ahora nos comentabas los distintos tipos de aluminio que hay, ¿no? Sí, está el herrero, herrero angosto, herrero ancho, que sirve para ponerle mosquitero el herrero ancho. O si no tenés Módena, también Módena lo querés decir, común o Módena con mosquitero. Bien. Se hace como vos quieras, como la gente necesite, no hay ningún problema en ello. Y una cosa muy interesante que también estábamos hablando fuera de cámara, justamente son este muestrario de vidrios. Sí. Que, bueno, y yo te preguntaba qué era lo que más la gente busca o qué es lo que más vas a asesorar. La gente mucho busca el 494, que vendría a ser el DBH, o para confitería bailable, tendría ser un 3 más 3, 12, 5. Bien. Esto vendría a ser para confitería bailable y esto para una casa común. O si no, tiene el 4 más 4, que también puede sirve para una casa de familia, que tiene más seguridad todavía que un vidrio común. Perfecto. Bueno, pero este que vos decías que es para un lugar bailable, pero también en algunas familias se necesita porque justamente tiene mucha más protección, ¿no? De hablar, tiene mucha más protección esta clase de vidrio que esta. Bien, bien. No solamente la protección de golpes o capaz algún granizado o alguna cuestión así climática, sino también con respecto al sonido, ¿no? Al sonido, no va a tener ruido de lado de ahí, cuando pasa de un coche no va a tener ruido, o hay música afuera, tampoco va a tener ruido en tu casa, va a ser muy tranquilo el asunto. Bien. Norma, además de las puertas de aluminio, también estamos hablando de portones. Sí, tener los portones elevadizos, con vidrio o sin vidrio vendría a ser ciego. Bien. Con vidrio mucha gente le gusta para mirar para el lado de afuera, ver quién anda, o para que le dé un poco de luz al garaje. Bien. Pero es en aluminio herrero o módena. Bien. Como la gente desee. Bien. Y también, bueno, la parte de vidriería. Sí, sí, todo. Vidriería todo. 3 más 3, vidrio común, el DBH, lo que los clientes quieran, necesiten. Perfecto. Y decime, ¿el horario de atención para venir? De 8 y media a 6 de la tarde. Perfecto. Corrido. Por ejemplo, si alguno está trabajando y quiere venir a la vidriería, ya estamos acá, abiertos. Perfecto, perfecto. ¿Y las formas para comunicarse con ustedes, si quieren comunicarse antes de venir? Tienes el número de teléfono, 155-16-85-28 o 155-69-69-52. Perfecto. O 155-55-05-57. Perfecto. Tres líneas. Tres líneas para poder llamar. Sí, exactamente. Para mandar mensajes. Exactamente. Para tener un asesoramiento a pleno, como estamos teniendo con vosotros. Y hablando con las chicas, Micaela y Leila. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta nota, por abrir las puertas de este nuevo local, que vamos a recordarles dónde queda. Jorge Newbery al 3.900 o de La Paulera 18-20. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado. J.R. Rubio e Hijos. Vidrería, carpintería de aluminio, aberturas de PVC, automatización de portones. J.R. Rubio e Hijos. Asesoramiento. Excelente calidad y muy buen precio. Búscanos en Facebook e Instagram como Rubio e Hijos, de La Paulera 18-20. Y próximamente, nuestro showroom, Avenida Jorge Newbery 3940. Comunicate con nosotros al 2235-168528. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!